En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, ¿cómo amanecieron ustedes? Dormidos y en ayunas, como dice mi compadre Froilán Llanes, colega periodista, allá por Mitare. Sí, señor. Hoy es 29 de febrero de 2024. ¡Guau! Douglas Medina, qué rápido este año, ¿vale? ¡Ah! No, chicos, cada vez se acercan más los pagos y las deudas. Y las deudas están igualitas, Luis Humán. Las deudas están igualitas porque es que no hay sueldo, no tenemos salario, no hay ingreso, no hay liquidez en el bolsillo, Luis Humán. Luis Humán es el invitado de hoy, para que ustedes lo sepan. Vamos a hablar de eso. Liquidez en los bolsillos de los venezolanos. ¿Cómo hacemos? ¿Prendemos velas para salir a hacer mercado? Tantas cosas que hay que decir. Del salario, del sueldo, de toda esa lucha. Exacto, porque se va a la luz a cada rato. Y díganme, ¿para comprar los sartán? ¿Sí? ¿El... la... ¿Para comprar la glimepiride o la meformina? Síganme preguntando. ¿Oyeron? Síganme preguntando qué otras medicinas necesitan porque yo las conozco. Les sigan como siempre el saludo detrás de cámara de Kelly Ernesto Colina. Hoy vino más contento, creo que le subieron el sueldo. Detrás de las cámaras en su manejo está Douglas Medina. Frente a Cámaras, quien abre y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy Luis Guzmán va a estar con nosotros. Un hombre pues muy conocido en punto fijo. Esa dirección de... Sindical con el Seguro Social desde hace muchos años. Ahora con los jubilados. Y una carrera, una vasta carrera política también. Dentro del partido COPE. Hoy es nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a ver... Bueno, ustedes me van a permitir porque yo tengo que buscar... Porque este almanaque venezolano que tengo en la mano no tiene 29. No tiene 29. Entonces tengo que buscar el almanaque venezolano que fue bisiesto. Entonces tengo que buscar el que tiene 29 días. A ver, a ver... A ver... Sí, claro, antes voy a ir con el santoral. Ustedes no lo van a creer, pero el otro almanaque venezolano que tengo en las manos, del 2015 también trajo 28 días. No aparece el 29 para el santoral. Bueno, vamos a ver cómo nos defendemos con Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. Un día como hoy, según Vinicio Romero Martínez, dice en 1584, se toma en cuenta por primera vez el 29 de febrero, como día agregado en los años bisiestos, luego de la introducción del calendario gregoriano en 1582. Y hay una historia de una página de todo lo que ha pasado en los años bisiestos, ¿sí? Desde 1904 en Venezuela hasta el 2000. Toda la historia aparece, pues, reseñada en el libro de Vinicio Romero Martínez, en su libro que celebramos hoy. Sí, sí, señor. Ah, en el 2016 sí fue bisiesto y aquí está. Los santos para este día son los siguientes, ya les digo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, aquí es día de Diosifeno Román. También es día de Calzón. No se pierde mucho, los nombres que hay no son realmente llamativos y no son muy comunes estos nombres en el almanaque venezolano. Sí, señor. Así que, repito, no nos perdemos mucho en esto del almanaque venezolano y los nombres del 29 de febrero de 2024. Esto es Desayuno de Noticias, que el viernes vamos a hablar de nuestros patrocinantes. Comenzamos con el Changái. Señores, el Changái ha abierto desde tempranito, seis y media de la mañana. Ya está abierto con los desayunos más ricos. Sándwiches, los cachitos, allí se come divino, bien tostaditos, como usted los quiera, el café negro con leche. Eso lo tiene Changái, su panadería, su punto de encuentro es el Changái. Allí en la avenida Jacinto Olar, en el centro, Boulevard Changái. Changái, para reunirse los amigos, no hay otro punto. Ese es el punto de encuentro. Repito, Changái, con ese sello de calidad de siempre. Changái es Changái. Disfrute con los suyos en Changái. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. ¡Sweet! ¡Qué manera de disfrutar! Vista óptica Díaz, ¡qué bien te ves! ¡Qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz! Vista óptica Díaz. Y no sales herido, sales contento del Shanghái porque comes bien sabroso y, por supuesto, quedas satisfecho con los precios, Shanghái. ¡El Shanghái! ¡Claro que sí! Vamos a continuar, vamos a buscar los titulares, señores, los titulares. Busquemos los titulares en el día de hoy. Los titulares de los periódicos, de los principales portales. Vamos a abrir el universal, el universal. El pueblo de Arquisimeto recibió con gran felicidad al presidente Nicolás Maduro en las calles de la capital larense, dice el universal. Jorge Rodríguez, el documento firmado por los diferentes sectores, reemplaza el acuerdo de Barbados. ¡Wow! Cabello, partidos políticos y personas que no firmaron el acuerdo nacional no creen en las elecciones. Presidente Maduro precisó que el acuerdo electoral sobrepasa lo antes establecido en Barbados y México. Y, Venezuela reprochó las acciones de Canadá sobre el exequivo. Bernabé Gutiérrez, en representación de AD, firme la propuesta del cardenario electoral que será enviada al CNE. Martínez, tras la firma de acuerdo, abre las puertas a elecciones creíbles y transparentes en Venezuela. Y, Hidrocapital repara avería en tubo matriz de La Guairita este pasado domingo. Vamos a buscar Meridiano, el diario deportivo de Venezuela. A ver qué nos tiene su portal. Meridiano, Meridiano. Y, Ronald Acuña se mete con José Altuve, pero creo que todo es un chiste, ¿no? Balvino fue el mayor. Está en México. El hijo de Pelotero Quirollo firma con Cicinati, tras pasar por la academia de Bot Abreu. José Alguacil, ratificado. El manager de los Dodgers no para de sobreponerse con Chojei Otani. Y se preguntan si Luis Osojo repetirá en la gerencia deportiva del equipo Tiburones de La Guaira. Pero imagínese si con las contrataciones y todos los movimientos llevó a La Guaira a campeón. Si hay dudas con él, imagínese usted cómo será el resto de los equipos que no llegaron al campeonato. Y no solamente que se llevó el campeonato, sino que en la serie del Caribe los Tiburones de La Guaira fueron campeones. Si no, si eso no es suficiente para poner sobre la mesa de trabajo, ¿qué otra cosa puede presentar Luis Osojo para seguir allí con los Tiburones de La Guaira? Vamos con Notifalcón. A ver, Jorge Rodríguez aclara qué pasará con el voto de los venezolanos en Estados Unidos. Maduro pidió derrumbar alcabalas para facilitar actividades de los productores. El trainer quedó atrapado en una secadora a presa de sexagenario por grabar a su vecina mientras se bañaba. Salió a la luz el terrorífico audio del submarino Titano. Y estos son algunos titulares que están aquí. Con atención integral y Dios me hizo mujer se sumó a la fiesta de punto fijo. Avanza la intervención vial en el mercado viejo de coro. García pidió atención a personas con enfermedad mental. Oscar García. Bueno, estoy de acuerdo con Oscar García, pero realmente ya estos centros no están funcionando, ¿no? Por lo menos el de coro ya creo que no funciona. No sé si el de Valencia, el de Bárbula, estará pues todavía abierto. Porque generalmente uno de los enfermos mentales los ve abandonados a su suerte. Y no estoy hablando de Falcón, nada más. En todos los estados de Venezuela ya no hay dónde tener a las personas que sufren de trastornos mentales. Si estoy equivocado, ustedes corríjanme. Pero hasta donde yo sé, ya esos centros no funcionan. Pero aquí el que funciona es Kelly Ernesto Colina. Nos vamos con él. A control central. Adelante, Kelly. Inicio del espacio publicitario. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. No sufras más. No sufras más. No sufras más. No sufras más. De regreso en Desayuno de Noticias, saludos para Humberto Chirino. Monga, buenos días hermano, ¿cómo está usted? Se cruza la ciudad bien tempranito, en la mañanita ya Monga viene de vuelta de la Baja de las Piedras, de regreso por todo el centro, pasa y revisa las colas de la gasolina y entonces se viene hacia Antiguo Aeropuerto. Y a Monga tiene 63, creo. ¿De tu edad? 62, 63 años. Tiene unos cuantos años el señor Humberto Chirinos Monga, ejemplo de constancia en los ejercicios, igual que Albino Navas. Pero Albino yo creo que ya va rumbo a los 80, si no los pasó, don Martín Votado. ¿Qué piensas tú? Albino Navas, deben tener como 80, ¿verdad? Por ahí debe andar. Albino Navas, sí. Más. Puede ser que sean más. Un conservador. Exacto, es un hombre que se mantiene con los ejercicios. Exactamente, física. Sí señor, y recuerdo cuando Román Osvaldo Aguilar lo ponchaba, en aquellos tiempos del softball. Recuerdo. Qué bueno, ¿lo viste tú? Un recuerdo. Qué bueno. Bueno, recuerdo para Román Osvaldo Aguilar, mi compadre Román Osvaldo, esos juegos de softball eran inolvidables, con Román Osvaldo, por supuesto. Bueno, y Martín Votado también se anotó en esas partidas, me acuerdo. Que, por cierto, estábamos recordando en estos días, él nos vino Rund, frente al equipo de la Guardia Nacional, allá en Amuay. ¿En Maybol? De eso estamos viviendo en los últimos tiempos, de los recuerdos. Luis Guzmán, presidente de COGESUSPA. COGUSESPA. COGUSESPA. Comité de jubilados de Seguro Social Paraguay. IBCS. Efectivamente, y dirigente del partido COPEYA, quien ha sido en la presidencia. Presidente. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, gracias Epifanio, nuevamente aquí contigo en este programa tan importante, tan interesante para la penitencia. Ministro de Paraguay y en el Estado y de verdad agradecido por siempre abrirnos la ventana esta para expresar todas las cosas que tengamos que hacerle llegar a los jubilados, a los pensionados. Yo te decía anoche, anoche te decía, y ahora también lo manifestaba, que hay algo que es innegable, chico, que es la carencia de un salario, de un sueldo, no sé si estoy diciéndolo mal, pero el asunto es que no tenemos plata, no tenemos para comprar, bien sea la medicina, bien sean los alimentos, y estamos alimentándonos a medias, ¿no? Porque ya cuando uno tiene cierta edad tiene que alimentarse de una manera. Si, no, y que jamás habíamos pensado vivir esto que estamos viviendo, pues o sea, cuando hace 15, 20 años atrás, nuestros salarios de verdad significaban, tenían un significado importante para nosotros, para la adquisición de los alimentos, de la vivienda, de comprar un carro, de vestirnos, de poderle dar una calidad de vida a nuestros hijos, o sea, alcanzaba el salario, ¿verdad? Pero eso fue realmente en la época donde los presidentes que estaban en mandato en Venezuela eran presidentes demócratas, ¿verdad?, comprometidos con la clase trabajadora, ¿verdad? Inclusive muchos de esos presidentes llegaron a ser presidentes en Venezuela producto del esfuerzo que dieron esas organizaciones sindicales, porque se comprometían, porque veían a esos candidatos de verdad que con las posibilidades de fortalecer las peticiones del movimiento obrero. ¿Qué estamos viviendo? Un gobierno antiobrero, un gobierno que ha destruido los sueños, ha destruido las esperanzas, la calidad de vida, ha destruido el ingreso mensual, la percepción salarial de los trabajadores tanto activos como mobilados. Por eso es que hoy tenemos una lucha constante de calle, de protesta, nos hemos dirigido a todas las instituciones que nos puedan dar auxilio, porque es que con el gobierno no se consigue nada, ni con el gobierno, bueno, y hemos agotado todas las vías, y hemos estado dando grandes esfuerzos luchando, los viejitos, los jubilados, los pensionados, que a estas alturas deberíamos estar en nuestros hogares, disfrutando de lo que el Estado nos tiene que dar a nosotros, a todos los trabajadores de la Administración Pública, por haberle dado tantos años al crecimiento, al fortalecimiento de la economía en Venezuela. Pero eso no pasa, Luis, eso no está sucediendo. Mira, nosotros pensamos que hay intereses de intereses. El gobierno, conjuntamente con los empresarios, están jugando a mantener a la clase trabajadora en un Estado paupérrimo. ¿Por qué te lo digo? Porque desde el 23 de enero del año pasado, del 23, en el mes de enero del 2023, se instalaron unas mesas, unas comisiones de trabajo de la OIT, ¿para qué? Para analizar, revisar y buscar alternativas de hacer un ajuste de salario, no un ajuste de ingreso mensual de la percepción como tal, sino un salario real de acuerdo a lo que establece la Constitución. El artículo 191 establece claramente cuáles son los parámetros para el salario de un trabajador, así como los convenios internacionales con la OIT en el artículo 26, establece claramente en el 144 y en el 135, cuáles son los parámetros en el 26 que se deben tomar para buscarle la aplicación a un salario real en el país. Y el 144 establece la instalación de las mesas de diálogo a través de la Comisión Tripartita. Y el 135 establece que los trabajadores percibirán en sus contrataciones colectivas, ¿verdad? Esos acuerdos que se hagan para hacerle ajuste al salario de los trabajadores en Venezuela. Ahora, ¿cómo es la medición segura? Bueno, mira, la medición la tomamos de acuerdo a varios aspectos. La central bolivariana está tomando como medición la data de la administración pública, de los trabajadores activos jubilados, está tomando la data de las medidas coexitivas, está tomando como parámetro lo que se llama el bloqueo. O sea, ellos han venido haciendo unos argumentos, ¿verdad?, en relación a cómo debe ser ese ajuste salarial, tomando esos parámetros. Claro, ellos representan al gobierno, ellos juegan con el gobierno, la central bolivariana. Entonces, aparte de eso, están ofreciendo mantener la bonificación. Y eso es sano. Bueno, escúchame, déjame terminar mi intervención para que entonces concluyamos en lo siguiente. No, pero te pregunto, ¿es sano que un sindicato sea el gobierno, sea el patrón y este...? ¿Cómo va a ser sano eso? Si más bien el dirigente sindical tiene que estarle comprometido con los trabajadores. Y esta central obrera bolivariana está proponiendo algo que atenta, que atentra, pero de una manera flagrante, clara y evidente contra los intereses colectivos del movimiento obrero venezolano. Por el otro lado tenemos la otra pata de la mesa que es Fede Cámara. Fede Cámara, ah, bueno, y esa central obrera está proponiendo que se mantenga la bonificación, el salario o los ingresos bonificados, cosa que eso no puede ser. Aquí tiene que haber una decisión bien clara, bien transparente, de acuerdo a la constitución de lo que significa el salario. ¿Qué vienen proponiendo los empresarios? Algo peor que eso. Los empresarios vienen ofreciendo, primero que no ofrecen ningún monto, no dan ningún monto que se pueda arrancar para poder tener un salario, no establece ningún monto. Segundo, están haciendo una propuesta de una vacantis ley, ¿sobre qué? Sobre la incidencia de los activos que generen ese aumento salarial, o sea que no tenga incidencia en las prestaciones, ni tenga incidencia en los aguinaldos, ni tenga incidencia en los bonos vocacionales. Es una aberración contra la ley del trabajo. O sea, vamos a sentarnos a discutir, ¿cómo violamos las leyes en Venezuela? La constitución, ¿cómo violamos la ley del trabajo? Por el otro lado, el gobierno, ¿verdad? Con industria, a través de Fede Cámara, Fede Industria, con industria, y Fede Industria han participado en esas mesas de diálogo, pero de verdad no ofrecen nada, o sea, todo para los intereses de ellos. ¿Cómo va a pretender el Fede Cámara que esa incidencia que se va a aprobar o que se están discutiendo para mejorar el salario en Venezuela no tenga incidencia en todos esos parámetros y en esas precisiones salariales? Es una aberración. Y el gobierno está jugando también, ¿verdad?, juntamente con su central bolivariana y con Fede Cámara. O sea, que la parte de la mesa que nos corresponde a nosotros los trabajadores, que donde está la CTB, donde está la CGT, donde está ASI, ¿verdad?, y donde está la central bolivariana, la CTB que está prometiendo, que está ofreciendo, que está sentado en la mesa ofreciendo como solución al problema salarial, que se lleve el salario de 200 dólares, que es la mitad, el 50% de lo que establece el artículo 91. Si está el salario, si está la de la cesta básica en 400 dólares, bueno, más o menos un promedio de 200 dólares vendría a ser un medio paliativo. Y está ofreciendo, entonces, la CTB y la CGT y así, ¿verdad?, que se le dé ese aumento salarial a los trabajadores. Porque las condiciones las hay, hay ingresos para hacerlo, lo que pasa es que el gobierno no quiere. El gobierno no quiere, hay temor de que si aumenta el salario, se le va a disparar el dólar, se le va a abrir la inflación. Pero bueno, si el gobierno no hace nada para detener toda esa serie de cosas que ocurren a la hora de haber un aumento de salario, tiene que prever toda esa serie de cosas, tiene que haber un acuerdo con los empresarios para que los empresarios hagan un ajuste de sus ingresos. Pero el mayor empleador es el gobierno. Por supuesto, el gobierno es el que tiene la mayor parte y por eso es que le preocupa hacer ese tipo de aumento porque eso va a ser un duro golpe para el gobierno. Aunque también incide, porque el salario mínimo incide también en la liquidación de las prestaciones y en el pago de los bonos de vacacionales y de aguinaldo para también los trabajadores de las empresas privadas. Pero hace rato, Luis Guzmán, que no, que la empresa privada no paga el salario mínimo. No, que él paga más. Exacto, paga más. Incluso da bonos en dólares. Nadie le va a trabajar. ¿Quién trabajador le va a trabajar a la empresa privada con eso? Pero ese es el problema. Te pagan dólares pero no te da, ese pago no tiene una incidencia sobre sus prestaciones sociales. Cuando se lo liquidan no entra eso ni nada, ni en las vacaciones ni nada. Eso es como un bono, un bono adicional al salario mínimo. Te pagan el salario mínimo y te bonifican, o sea, la misma política del gobierno. Entonces, nosotros estamos reclamándole al gobierno que debe, en breve tiempo, debe darle una respuesta a los trabajadores. Esperemos que antes del 1 de mayo, que es el día emblemático de celebración, ¿verdad? Si es que se puede llamar celebración en Venezuela el 1 de mayo, cuando todos vemos como todo lo que ha ocurrido. Y que ese aumento salarial tiene que estar sujeto a la eliminación del 2792, que es lo que ha ocasionado toda esta cantidad de problemas donde se le ha remembrado el salario a los trabajadores, donde se le han quitado porcentajes de la antigüedad, de todos los beneficios que se han logrado en la cotización colectiva, a través del 2792 el gobierno ha eliminado toda esa cantidad de cosas a los trabajadores. Por eso continuamos en la calle, seguimos exigiendo, seguiremos los trabajadores de alguna u otra forma buscando alternativas para que el gobierno nos dé respuestas. Si no, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Bueno, si el gobierno no nos da respuestas, este año habrá un proceso de elecciones. Yo invito a los trabajadores jubilados, activos y pensionados que nos organicemos. ¿Que nos organicemos para qué? Que no para caer en cuestiones de tumbar al gobierno, no, sino para que hagamos acciones que nos permitan unificarnos para participar en un proceso donde demos un vuelco a este gobierno, donde haya un cambio de gobierno, donde saquemos definitivamente a un gobierno que no tiene compromiso con los trabajadores. Estamos conversando con Luis Guzmán, dirigente del partido COPEI y también de los jubilados del Seguro Social. El tema del salario es una cosa que a todo el mundo le toca, todo el mundo es sensible a ese tema. No, que hay mucha pobreza, mucha pobreza. Por eso la gente a quien le toca en el bolsillo cuando le habla del salario, por supuesto que se va a enojar. ¿Usted acuesta todos los días pensando qué vas a hacer con ese miserable ingreso que tiene? Porque eso de verdad es la palabra, es fea, pero es miserable. Y el gobierno lo sabe, chicos, el gobierno sabe que no hay calidad de vida, que no hay percepción para poder tener poder adquisitivo. Esto no puede, no te alcanza. Porque si compra la medicina no come y si come no puede comprar la medicina y no puede pintar la casa y no puede comprar un carro, no puede reparar el motor, no le puede cambiar un repuesto al vehículo si se te daña. Y ni siquiera, por cierto, que mogollón uno que vive por aquí, por Antonio José de Zúquer, para allá, tiene unas ofertas muy buenas y sin embargo no te alcanza a la hora de dañarte un repuesto de un caucho. Entonces, mira, esa es una situación dramática. Por la batería, por ejemplo. Ah, bueno, por una batería. Que por cierto, Martín Hurtado compró una en estos días que se le dañó. Y bueno, quedó pelando porque se le acabaron los pobres. Tuvo que pedir auxilio a Houston. Bueno, porque así son las cosas. Pidió auxilio. Sí, señor. Mira, te repito, antes o siempre, pues, el tema comenzó con que no me alcanza para la medicina. Bueno, voy recortando esto, pero después pasó que no me alcanza para la comida. Entonces, ya estamos en un punto que tú estabas diciendo. Mira, en el caso de los jubilados, que estamos viviendo ahorita una situación... Y se hizo un estudio hace como... Difícil, epifanio. Veinte días. Pero tú sabes que los pensionados... Que solo están comprando medicina quienes tienen familia afuera. Claro, así es. Que reciben el poquito porque la cosa está complicada afuera. Porque se la mandaban para la comida y ahora tienen que agarrarla para comprar medicina. Para la medicina. Entiendo, o sea, que los que nos envían algo de fuera, tampoco están ya en condiciones de poder sufragar lo que nos mandaban antes. En el mundo la situación está complicada. En la economía del mundo se está complicando. Entonces, mira, entonces, ¿qué pasa? O sea, frente a esa situación que tenemos, donde no hay una percepción salarial definida, de verdad, que nos llene, que nos pueda dar la calidad de vida que nos merecemos y que queremos, entonces también hay problemas de compañeros que le pagan su salario a través de la plataforma patria y cuando van a cobrar, en vez de depositarle, por decirte en el caso de los bonos de guerra y el bonos de alimentación, que son 60 dólares y 40, cuando le depositan el bono de guerra, le pagan como pensionado a un trabajador jubilado, que le corresponden 40 dólares, le pagan como jubilado a 25 y te dan ese zarpazo. En ese mes, ¿cómo queda ese trabajador? Ese trabajador queda en el aire porque en vez de cobrar 40 dólares, le estás tumbando, bueno, 15 de un solo raspazo. Entonces viene el martes. Si tú necesitaras comprar la batería del carro, ¿cuántas pensiones tendrías que reunir? Bueno, mira, necesito un mes de salario para comprarlo, un mes de mi ingreso, no salario, un mes de mi ingreso, que es a través de la patria. Serían bonos entonces. Sí, serían bonos porque mi sueldo no me alcanza. Yo lo que gano son, bueno, gano como 18 dólares de acuerdo a mi salario. Que el año pasado tenía un salario de 100 dólares en el 2022. Y ha ido... Bueno, y con la aplicación del 27... Con el queso fresco, dice. Con la broma del 2792, con la aplicación del decreto 2792, ¿verdad? Eso cercenó el ingreso salarial de los trabajadores, aparte de la miseria que nos paga él. Y de la dádiva que nos da de pensión, que son 3 dólares y 40 centavos o algo así. Entonces, mira, de verdad, es una situación muy, muy, muy difícil de supervivencia ahorita para los jubilados o pensionados. Ayer decía un señor, decía, yo no sé, yo creo que yo voy a averiguar a mi mujer, porque es que resulta que yo no sé cómo se está yendo al trabajo. Si lo que ganan son 3 dólares mensuales, eso no le alcanza para los pasajes. Decía él en tono de broma, pero no, porque los venezolanos estamos vivos creo que por eso, por la forma en que... Somos chanceros, como nos rellegamos las cosas. Exactamente. A todos les sacamos un chiste. Pero es verdad, alguien que venga de las margaritas a punto fijo todos los días, para que le pueda alcanzar, no puede pagar... Son 26 bolívares que tiene que pagarle transporte. Exacto. Y di vuelta. Y si va para otro sitio, no le alcanza el salario. Entonces, es una situación de verdad difícil. Va a tener que venirse de los 5 días a la semana, por lo menos 2 o 3 a pie. Eso es lo que yo digo. El presidente Maduro no sabe eso. El presidente Maduro no conoce esa situación de los trabajadores venezolanos. O sea, tiene que saber su suministro del trabajo, tiene que saber qué es la miseria que le pagan los trabajadores jubilados y pensionados y a los trabajadores activos. ¿Entiendes? Porque es que todo eso se ha venido mermando. Una enfermera profesional que te ganaba, por decirte, mil bolívares mensuales, está colando 400. Le quitaron el bono nocturno, le quitaron la profesionalización, le desmejoraron su antigüedad. O sea, le cercenaron, le cercenaron de una manera alevosa sus ingresos mensuales, ingresos que fueron conquistas laborales. Y hacia allá es donde le hago llamado a la reflexión de los dirigentes sindicales. Nos vamos a seguir permitiendo eso. Vamos a esos dirigentes sindicales acólitos al gobierno a seguir permitiendo que se les siga haciendo eso a los trabajadores. Esas federaciones que se ponen de acuerdo con el gobierno para definir los salarios, no se dan cuenta del daño que le están haciendo al movimiento sindical. O sea, por Dios, ya está bueno. Tenemos que hablarle claro a los trabajadores. Hay que buscar dirigentes comprometidos con la clase obrera. Hay que buscar dirigentes comprometidos con la necesidad, con la vivencia de lo que significa luchar por un ingreso de un trabajador, tanto jubilado como activo. Sobre todo los jubilados, que es la cadena más débil que existe y los pensionados. Un pensionado con 25 dólares de dádiva que le da al gobierno, ¿tú crees que pueda subsistir un mes? No. No, ni siquiera un día. Entonces nos están matando, nos están matando de hambre y de miseria. Luis, para ir cerrando, me hablaste de protesta, me hablaste de cuáles son los planes en los próximos días por parte de los jubilados. ¿Qué es lo que está previsto? La COPEJUVE es la coordinadora nacional de los jubilados y pensionados de Venezuela. La COPEJUVE está haciendo un llamado a todas las asociaciones nacionales de jubilados. ¿Para qué? Para que nos organicemos para hacer los reclamos de las violaciones que el Estado le está haciendo. Primero, los 10.000 bolívares que ofreció el presidente hace dos años y que no se les ha cumplido a los jubilados y jubilados del 2018. No se les cumplió y eso le han venido jugando, jugando y jugando, corriéndosela, corriéndoles, diciéndoles embustes que se la van a pagar. Se le dio diciendo Delfi Rodríguez que se la van a pagar en tres, cuatro partes y mentira. Segundo, hay un bono de alimentación y medicina que se aprobó en la asamblea del 2015. En el año 2016 aprobó una ley de bono, una ley donde establece la alimentación y la medicina para los pensionados. Esa decisión el gobierno la rechazó porque era anticonstitucional y que no habían recursos y la elevaron al Tribunal Supremo de Justicia. El tribunal sentenció a favor de la decisión, de la aplicación de esa ley. La Asamblea Nacional en el 2016 la aprobó y el gobierno se ha hecho el loco. Y esa percepción era mensual, 63 unidades tributarias. Eso ha generado una cantidad de dinero durante todos esos años, desde el 2016 que está por el orden de los 1.500, 1.700 dólares que se le adeuda a cada pensionado. ¿Por qué? Porque es una ley y el gobierno se ha hecho el mogollón a pesar de que tiene aprobación tanto del tribunal como de la Asamblea Nacional en este momento. Luis, y esa deuda, aquella pensión que era en dólares para los jubilados de PDVSA, eso también se... No, esto también, eso también está... Se sumó, ¿no? Así es, igual que los pensionados jubilados del exterior que no reciben, el Instituto Venezolano no le paga a esa gente. Y entonces, bueno, mira, aquí tenemos que ir hacia el rescate de todas esas cosas. Creo que es importantísimo de verdad que lo hagamos. Se nos terminó el tiempo. Qué rápido. Pasó muy rápido. Muy rápido. Bueno, espero que haya, por lo menos, dejado algo positivo. Lo que sí quiero es hacerle llamado a los trabajadores venezolanos. Ya está bueno de tanta vaina. No podemos seguir aceptando que el gobierno nos mantenga en esta calidad de vida donde no hay progreso, donde no tenemos esperanza y donde nosotros los venezolanos, como trabajadores, tenemos que seguir luchando. En la calle, no importa que nos cansemos, no importa que llevemos sol, no importa que llevemos lluvia, pero tenemos que estar en la calle, demostrando la fuerza que somos para lograr los beneficios que queremos. No todo es fácil con este gobierno. Y estamos a puerta de un proceso electoral donde podemos ser un factor de cambio total de toda esta situación que estamos viviendo en los venezolanos. ¿Cómo? Votando en contra de quien nos ha atentado contra los intereses de nosotros. Bueno, gracias a Luis Guzmán Tremón, presidente del Comité de Jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Paraguaná, COJUSESPA. Correctísimo. Muchas gracias a ti, Tifani. Muy agradecido, de verdad. Los jubilados y pensionados tenemos que algún día hacerte un homenaje por esta gran colaboración que nos presta. El mejor homenaje para nosotros es que ustedes sigan luchando y logren. Así es, reivindicaciones. La reivindicaciones. Porque también ustedes ya todas las repartirán. Y mi compadre y hermano querido, mi familia. También estamos en ese club. Así está en ese club. Bueno, ya tenemos el pelo blanco. Bueno, tú no tú. Yo sacaba la pensión 60. Tienes 59. Imagínate, ojalá que con nuestro esfuerzo pueda tener una calidad de vida mejor con ese ingreso. Es el deseo. Sí, señor. Que pueda cambiar el carro. Nos vamos, pero por supuesto, antes, gracias a todos los amigos televidentes por habernos dejado entrar a sus hogares. Nos vamos, Martí Hurtado y Pimentel. Ya tiene el bate en la mano. Martí, como lo hemos venido diciendo todos estos días, el manager de los padres de San Diego dice, ¿Qué te puedo decir de Ethan Sala? Está rendido a los pies del novato que con solo 17 años está deslumbrando en la gran carpa. Y este es su primer campo de entrenamiento. Su primer sprint training de este muchacho que llegó el año pasado a la organización de los padres de San Diego. Firmado por una cantidad bien significativa. Creo que ahorita tiene el bono más alto. Hasta donde recuerdo. Martí Hurtado y Pimentel. Buenos días, Martí. Buenos días, Epifanio. Un gusto, un placer compartir contigo este enlace. Saludos a Luis Gombán, familia. De verdad, sí, ya empieza a convulsionar en todo el planeta el béisbol de las grandes ligas. Entonces, recordemos que la apertura será el próximo 28 de marzo. Hay unos juegos, por cierto, que siempre se hacen preliminares, juegos iniciales. Y hay un juego importantísimo en Corea del Sur, en Seúl, se va a realizar un juego allí de exhibición de grandes ligas. Forma parte del calendario. Del calendario, correcto. Es uno de los primeros juegos. Y válido. Lo cierto es que el equipo que está llamando la atención es el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers, el manager expresado que está asombrado de los jugadores que tiene, de la calidad. Y además que esto le imprime entusiasmo al Spring Trainer de su equipo. Y en verdad, cuando uno revisa la nómina de los Dodgers de Los Ángeles, ve que tiene como lanzadores a Kershaw. La revelación de este año, que sin duda va a ser el joven japonés Yamamoto. O Tani, que no va a lanzar en esta temporada, pero es un calendario bateador. Tener a Moki Bex ahí, tener a Freddy Frickman. Bueno, es la mejor. En el papel, luce el gran favorito este año los Dodgers de Los Ángeles. Por cierto, que no he escuchado hablar en estos juegos del señor Héctor venezolano. Rojas, ¿no? Allí no ha estado muy activo. Por ahí leí, pero no pude precisar bien que pasó un susto o algo así por ahí. Me preocupa, no, no, no. Que no esté jugando. ¿No será que como hay muchas estrellas refulgentes, entonces quizás las estrellas que menos brillan no son tan visibles? Sí, el que se incorporó pues al campo de entrenamiento y ya comienza a brillar es el señor Salvador Pérez. Exactamente, uno de los mejores receptores todavía en las grandes ligas. Todavía le queda mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Creíamos que, recuerda que su suplente que es el venezolano Fermín, en los Reales de Kansas City, creíamos que le iba a estar disputando el puesto, pero yo no sé, se apagó un poco el ímpetu que traía, el performance que traía Fermín. Además, Salvador tiene un contrato multianual. Y no se descarta que esta o la próxima temporada hay otros equipos interesados. Siempre se ha dicho que hay equipos interesados en el Salvador Pérez. Pero creo que a Kansas no le conviene soltarlo. Depende. Bueno, el béisbol es un negocio. Es una industria, es un negocio. Exactamente. Es un comercio. Sí, por ejemplo... Y de esto los gringos le dan clase a todo el planeta en esto. Los leones del Caracas... Nadie se imaginaba que los angelinos se iban a perder, de hecho, de ellos tal. Exacto, y que los leones del Caracas iban a soltar a Víctor Ravalillo y a César Tobar. Exacto. En aquel tiempo, por decir algo, aunque se me cayó la cédula. Vamos a cerrar con dos de los mejores jugadores de las grandes ligas que llaman la atención, no solamente por su calidad de juego y lo que son, sino que se mantienen en la palestra de la prensa deportiva con una broma que se hicieron Ronald Acuña, ¿no? Ronald Acuña le... Con Altuve. ¿Ah? Con Altuve. Con Altuve le dice que Altuve dice, bueno, este año voy a ponerle corazón para hacer el equipo, es decir, para ganarme el puesto. Y Ronald Acuña le respondió, bueno, si eso es así, los demás tenemos que ir para las menores. Sí, es verdad, porque si alguien le echa pichón a esa cuestión. Exacto, Ronald Acuña, el mejor jugador de las grandes ligas, el número uno por encima de Choceo Yotani. Altuve también, por supuesto. Altuve ha sido un joseador. Sí, la polémica que surgió a raíz de la publicación de ese ranking de los 100 mejores, que aparece como muy lejano, José Altuve, aparece en el puesto 22. Y muchos analistas técnicos, especialistas en el béisbol de los Estados Unidos, piensan que Altuve pudo estar en una posición mejor, más arriba, que el número 22. Sí, tampoco estoy de acuerdo con que Ohtani haya sido cuarto. Sí, yo creo que Ohtani puede ser, para mí, el segundo. El segundo, sí. Para mí el segundo, y Altuve pudiera estar entre los primeros 10. Sí. Por lo menos Altuve entre los primeros 10. Estamos completamente de acuerdo. Ok. Bueno, ya era hora, porque casi siempre estamos en desacuerdo. No, no, en deporte siempre. Sobre todo allá en la F Mundial. En deporte no hay desacuerdo. Tu invitado de hoy, ¿quién es? Miguel Primera, de Acción Democrática. Vamos a conversar con él sobre todas estas cosas que están pasando. Por ahí escuché que Eliezer Sirid dio unas declaraciones. ¿Que va a ser candidato otra vez? Yo creo que sí va a ser candidato, pero no habló de eso. Habló de que la candidata de Acción Democrática es María Corina Machado. Sí, ellos lo han venido ratificando y ellos están aceptando el compromiso del 22 de octubre. Bueno, así sea. Por cierto que ojalá los candidatos de la posición de esta unidad, que no es perfecta, no es completa, elijan sus candidatos, como se eligieron las primarias el 22 de octubre, que los candidatos tanto a concejales, no a concejales, pero por lo menos alcaldes y gobernadores, se elijan por votaciones primarias. Tengo entendido que eso fue parte del acuerdo. Creo que eso está allí dentro del acuerdo y no de barbados, precisamente. Que ya como que no está de moda, Martín. Exactamente, eso como que ni barbados ni de otra parte, o negociamos en Venezuela o no negociamos, dijo o aseveró tajantemente Jorge Rodríguez. Gómez. Rodríguez Gómez. Sí, señor. Primo suyo. No se pierdan a plomo limpio, que como siempre va a estar. Muy, pero muy, bueno, ya paso unas ráfagas por aquí Martín, así que ya ustedes saben cómo va a estar el programa en unos segundos. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, nos vemos mañana o en una próxima oportunidad en otro Desayuno de Noticias. Chao, Dios me los bendiga. Chao, Dios me los bendiga. Chao, Dios me los bendiga. Te conecta con una novedosa tecnología llena de oportunidades. Con 28 canales nacionales e internacionales, 11 canales de radio y 5 canales para...